que yo estaba en cafetería no importa porque eres un huele bicho nadie pero en este momento no me importa nadie se le estaba tomando tan en serio igual que tú ya, de verdad, más que tú nadie A la misma playa en que te conociste Cabrón, esa playa es malísima ¿Es un océano? Te ves bien pendejo ¿Tú sabes qué, Kenneth? Es que la verdad que te odio Te odio Te odio Te iba a tirar tan Duro que ni la misma aplicación Oye, Jan, ese Ese odio está durito, ¿ya lo tienes? Ya lo tengo Pero es que la diferencia No, es que eran Par de bugs y par de cosas Pero Apple Pro eso Pero si yo le echo Off al teléfono, los bugs no se meten Oh, brother This guy stinks ¿Tú sabes qué? Este Te puedes ir a moverme El bicho más grande que pasa Tienen esta vida Te puedes ir a cortar No hay ninguna conversación que valga En estos momentos contigo ahora mismo Me van a matar a mí Si voy a... Ya votaron, ya Ya votaron Yo voté por Limbe Yo voté por Limbe ¿Qué? ¿Qué te... ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Oye Se ala madre Se ala madre Se ala madre ¿Qué te dice? Spider-Man, wait! Ahí está. Espérate, no sé si era un juego como el de solo. Ea, diablo. Ea, diablo. Ea, diablo. ¿La coño viste? ¿La coño viste? ¿Para que terminamos de comer que si iba pa'l te solo y tuvimos otro tiempo que nos encontramos con un par de personas más que conocimos? Nosotros vamos a ir a comer mantecado y yo le digo a ella, mira, este, ¿a dónde tú quieres ir a comer mantecado? ¿Cómo está? Tengo aquí, Robyn, nada. La cosa es que estaba cerrado y, eh, yo le digo, mira, vamos, está bien, colon. Dije, vamos... ¿Eso lanzaron? ¡Eso lanzaron! Lo que es hora de ver... Esa es linda, esa es así. Dos cosas que... Porque cuando yo me lavo los dientes, no piensa en ti. ay cabrón ya no sigue cabrón ah bueno si esa frase a la muchacha de la puta cabrón cabrón no pienso en ti no me quedo cabrón 30 segundos ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay estoy haciendo un task y no repas ay dios mío voy a mutear me dio alergia ay dios mío papi papi medio COVID oíste ay dios mío ¿sabes cómo te dicen a ti? cabrón ¿tú sabes cómo te dicen a ti? se coge la vista y se coge la leche se coge pita te dicen a ti se coge pita la pica te la voy a poner en la boca tuya cabrón jago ay deos mío ay deos mío ay deos mío qué fue eso qué fue eso этом 辞jé hablo que clase ¡No es malo! ¡No es malo!